de hoy, veinte de marzo. Señora secretaria, le solicito que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Llegó un oficio reservado al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, con el que responde el oficio de esta comisión respecto a las situaciones puestas por el presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Transitorios de O'Higgins en cuanto a las dificultades que enfrentan para obtener el root provisorio de trabajadores extranjeros. Así también llegó una invitación del Instituto de Investigación Agropecuario INEA al primer taller de capacitación de riego en cítricos, plataforma agrícola satelital PLAS, a efectuarse el día viernes veintidós de marzo a las diez horas en la ciudad de la Cruz. Y finalmente una comunicación de la honorable senadora señora Sepúlveda, en la que remite solicitud de audiencia del Sindicato Nacional Progresal PDTI, dirigía a su excelencia presidente de la República, para presentar propuesta de traspaso a la planta de excepcionista Progresal PDTI Padris. Eso sería eso, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, esta es una carta que que me llegó de los Progresal dirigida al presidente de la República. Entonces, quizás sería bueno si les parece a usted, porque es la propuesta que ellos tienen, ¿no? de traspaso. Entonces, quizás enviársela también como para conocimiento de, que tuvimos conocimiento nosotros y que se la enviamos al presidente. Si les parece. Muy bien. ¿Tomamos el acuerdo de la comisión? Sí. Tomamos el acuerdo. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿No hay puntos varios? Bien, vamos a la tabla del día de hoy. Teníamos, recordemos, una sesión diferida. Nos íbamos a constituir primero en comisión de agricultura. Brevemente, para hacer efectiva la renuncia de mi presidencia y elegir la nueva mesa. Y luego, la reunión de las comisiones unidas se suponía con los nuevos integrantes de esta comisión. Lo debo decir con franqueza, que iba aquí a registro de mi opinión. Y es que entiendo de que hay dificultades producto de lo ocurrido el día de ayer, que no voy a repetir, ha sido de público y extenso conocimiento de toda la ciudadanía sobre el acuerdo administrativo fallido el día de ayer para la elección de la mesa. Y aparentemente eso pudiera rebotar en algunas comisiones. Es lo que está aparentemente ocurriendo. He tratado de comunicarme con distintas personas esta mañana. No he podido. De tal manera de que no tengo información respecto a si hay acuerdos políticos de bloques para que esto se suspenda o siga adelante. Yo voy a emitir mi opinión personal y mi decisión personal en que no habiendo solicitudes, en contrario, yo voy a seguir el timing tal como está porque es el compromiso que a lo menos yo asumo. Yo los compromisos los cumplo. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste también. Los compromisos se honran y se cumplen. Es un principio básico, lo dije ayer dos veces en la sala. Los motivos por los cuales ocurre son distintos. Cada uno asume su responsabilidad y en ese escenario, entonces, yo no soy parte de estas fintas, digamos, o de estos desacuerdos. En ese contexto, independientemente de lo que es el acuerdo original respecto del escenario 3-2 o 2-3 oposición-oficialismo, en ese escenario yo quiero decir que vamos a estar a la espera, seguramente, de quienes van a ser los reemplazos. Entiendo que hay bancadas que no están haciendo valer los reemplazos acordados y hay otras que sí. No es hoy día mi asunto particular y principal. En ese contexto, quiero que formalmente, señora secretaria, se dé a conocer la renuncia y pasaríamos entonces a la elección del nuevo presidente. Secretaria. Gracias, presidente. Entonces, la comisión toma... La comisión toma conocimiento de la renuncia del señor presidente. Entiendo que acepta y se procede a elegir el nuevo presidente. Senador Castro. Debo aceptar la renuncia del presidente. Sí. ¿Por quién propone un nombre para presidente? Sí, yo propone. ¿Usted lo propone, senador Durana? El senador Durana propone. Bueno, se acepta la renuncia y voy a proponer al senador Juan Castro Prieto. Muy bien. ¿Senadora Sepúlveda? Sí, aceptamos. Acepto la renuncia con cierto grado de... A ver, primero, agradecerle que haya estado siempre dispuesto a escuchar todas las voces, ¿no? Y igual que se vaya un colega veterinario de la comisión es bien complejo. Bueno, pero lo tengo que decir, sino que se vaya un colega más allá de ser senador y todo, que siempre ha aportado tanto el sector. Así que, bueno, aceptamos la renuncia porque sabemos que va a tener otras labores tan importantes como esta. Gracias, senador Durán. Si no habíamos dicho palabras, agradecerle al senador Flora. Si me quisiera antes que... Antes que deje su cargo, me sumo a los agradecimientos por su gestión, fundamentalmente por haber llevado a la Comisión de Agricultura Arica. Primera vez que la Comisión iba a Arica y por primera vez que se generaba o se revelaba o relevaba la agricultura en esta zona extrema, nortina, que tiene oasis y que obviamente su agricultura es importante para la zona centro-sur del país y también para la exportación y como eje estratégico de desarrollo. y por lo tanto agradecimientos porque hubo dos comisiones especiales para la región de Arica. Creo que se avanzó una enormidad en el reconocimiento de una zona que por años busca tener oportunidades de ser región agrícola. Así es que muchas gracias por su gestión y que le vaya muy bien porque vamos a seguir siendo colegas, usted como presidente y yo como miembro de la Comisión de Seguridad así que nos vamos a seguir viendo senador Flores. Muy bien, bueno, muchas gracias por sus palabras llamadas colegas, vamos a proceder entonces a la confirmación de la proposición que ha hecho el senador Durana para la presidencia del senador Castro. yo quiero también aclarar un punto. Yo espero que, y aquí voy a hacer un comentario pero que tiene que ver, yo espero que podamos resolver este impasse que se ha producido en el Senado, que las aguas se quieten y que definitivamente volvamos al carril de los acuerdos y de los equilibrios necesarios para poder avanzar. En ese contexto debo decir que lo que debería ocurrir en la siguiente sesión que es de Comisiones Unidas en donde deberíamos tener el mandato de la Comisión de Medio Ambiente, la nueva Comisión de Medio Ambiente para poder seguir operando, me informa la Secretaría que no está, por lo tanto esa convocatoria va a quedar sin efecto, no vamos a poder seguir avanzando en ese proyecto. Independientemente de eso, en la próxima convocatoria de esta comisión yo debería seguir como miembro permanente integrante y hay otros colegas que no están en el nuevo periodo, independientemente de cualquier tipo de acuerdo que podamos tener, lo debo decir derechamente entre la senadora Sepúlveda y yo, yo dije que estaba disponible para poder entregarle mi espacio a la senadora Sepúlveda. En ese contexto, en lo personal, yo cumplo mi palabra. sin embargo, el enredo que hoy día tenemos es necesario zanjarlo y si bien es cierto quienes somos miembros de este Senado de la República, tenemos autonomía, también nos debemos a una cierta disciplina política porque sin eso también esto se convierte en una, en otra cosa. Y en ese contexto yo voy a esperar qué es lo que dice mi bancada, qué es lo que dicen las bancadas del oficialismo respecto de la relación con la democracia cristiana, cosa que ni lo uno ni lo otro se ha dicho ni una palabra sobre si hay modificaciones o no, yo voy a esperar que eso ocurra para actuar en consecuencia. Lo conversé y también en el marco de la transparencia, lo conversé con los colegas Durán y Castro antes de iniciar esta sesión, si suspendíamos esta sesión o no. Y mi opinión es que en algo que ya se había iniciado la semana pasada respecto de mi renuncia para que se cumpla el acuerdo político y asuma el senador Castro sigue en pie. Sigue en pie y en eso yo asumo toda la responsabilidad de esta decisión. Nadie me lo pidió, me dieron la facilidad para suspender la sesión y yo decidí no hacerlo porque no podemos paralizar a la institucionalidad. En el mismo contexto yo quiero entregarle mi cupo a la senadora Sepúlveda pero vamos a esperar para ese en escenario una decisión entre bancadas. Hay harto que conversar, hay harto que hacer y por esa razón jugando con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba quiero transparentar mi postura. Por lo tanto, colegas, ya que tenemos en la porque quien elige a la nueva presidencia en la nueva mesa en ese escenario supuestamente no está la senadora Sepúlveda pero yo estoy por lo tanto vamos a votar los tres que deberíamos conformar la nueva mesa. ¿Es así, señora secretaria? Señor presidente, hasta el momento yo no tengo ningún cambio de ningún senador de la Comisión de Agricultura ningún integrante por lo tanto los que están ahora son los que siguen y están en este minuto vigiando. Lo que yo digo es que si el reglamento establece que las elecciones me pasó ayer con seguridad salió a la mesa y salieron los que y ya no continuaban ingresaron los que sí estaban y por lo tanto quienes votaron por mi presidencia fue los que se los que se incorporaron para evitar cualquier tipo de inconveniente en esto de avanzar yo pediría que votásemos los que deberíamos integrar la nueva mesa que somos el senador Durán el señor Castro y yo porque en teoría estoy hablando para no enviciar cualquier tipo de proceso cualquier tipo de reclamación independientemente que en lo formal no ha llegado nada pero en el acuerdo político en lo que yo tengo escrito aquí con la firma de todos los jefes de bancada de ese momento y esa parte del enreo deberíamos estar nosotros tres dos uno del oficialismo un demócrata cristiano y tres de oposición como tenemos coro para votar y el resultado presiento que va a ser el mismo senadora Sebúlveda vamos a votar los tres quienes estamos supuestamente en el siguiente período y después conversaremos con la senadora Sebúlveda yo tengo toda la intención y todas las ganas de cumplir no solamente el acuerdo político sino que además de cumplir mi compromiso y eso va a ser así así que señora secretaria le pido que votemos a no ser que sea por unanimidad pero yo prefiero que votemos se transparenta el voto senador Juan Castro senador Castro senador presidente senador Castro y aprobada entonces la presidencia del senador Castro por unanimidad muy bien nos cambiamos de silla de silla se la cedo sí a ver la campana yo voy a tocar la campana también ahora para dar inicio a mi presidencia quiero dar unas palabras agradecer obviamente el trabajo del senador Flores esta comisión se ha caracterizado por trabajar siempre pensando en proteger la agricultura tenemos un trabajo planificado que no me cabe ninguna duda que vamos a seguir porque cuando estas comisiones empiezan a a trabajar empezamos a recorrer nosotros algunas regiones vamos asumiendo compromisos y obviamente que esos compromisos se honran esos compromisos se cumplen entonces la voluntad de seguir trabajando para poder como digo mejorar las condiciones de la agricultura para nuestro país obviamente que es la responsabilidad de todos y si es cierto en en el congreso en el senado es una es una llamemos es una sala política por lo tanto siempre vamos a tener ciertas llamemos rencillas se puede decir pero en el buen sentido porque creo que las votaciones políticas obviamente que son de la sala pero las comisiones son totalmente ajenas el trabajo está en las comisiones y ahí es donde nosotros tenemos un compromiso de trabajar por el bien de Chile así que la voluntad mía es seguir honrando ese trabajo así que agradecerle al al senador Flores su entrega por este año que está hoy día ya terminando y obviamente que la tradición se da de que cuando se va el presidente el nuevo presidente le hace entrega de la campana y obviamente que vamos a honrar esa tradición vamos a ver cómo se abre aquí ahí vamos a la foto muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien gracias por la luminación secretaria si es cierto tenemos una otra comisión pero como aún nos han conformado las comisiones los reemplazos de la comisión unida todavía no estarían disponibles entonces podríamos usted opine no están los cambios actualizados de la comisión de medio ambiente por lo tanto no puede reemplazo para continuar con las comisiones unidas así que correspondería dejar sin efecto la sesión dejar sin efecto no sé si algún senador tiene algo que decir senador se deja sin efecto la comisión unida que teníamos de agricultura con medio ambiente sí por favor adelante muchas gracias quisiera presidente señalar mi preocupación me llegó una información de parte de por eso vengo acá yo no soy parte integrante de la comisión pero tengo por lo que tengo entendido el derecho reglamentario de poder participar en la comisión una información que yo considero que es gravísima que salió en el Mercurio de Valparaíso el día jueves 14 de marzo que da cuenta no es cierto de la comunidad que dice que la comunidad la dormida firma una conciliación con Interchile y respecto a eso yo creo como es algo que tiene directa atingencia con esta comisión yo creo que podamos oficiar al señor ministro de agricultura porque este es un tema de extrema gravedad concejales de mi partido me han señalado no es cierto que de la comuna de Olmoé también la presidenta de la cámara de turismo de Olmoé y dirigentes como don Mario Lavena señalan en esta nota que denuncian que la abogada Paulín Silva que es una abogada por lo que tengo entendido ella es asesora del ministerio de agricultura habría negociado con la empresa Interchile un acuerdo para desistirse de todas las acciones que había en contra de esa empresa daño ambiental reserva mundial de la biósfera y con esa conciliación habría dejado sin acción a todos los otros reclamantes y al propio estado de Chile hasta aquí todo normal porque ella es abogada tiene el derecho de ejercer el legítimo ejercicio de su profesión pero por antecedentes fidedignos que ahora en mi poder me he enterado de algo que yo considero que es grave sobre todo en el momento crítico que estamos viviendo como país en los temas de prioridad según ordenario 572 del ministerio de agricultura el 8 del 6 del 23 desde esa fecha ella es la asesora legislativa del ministerio de agricultura y ahí ya se produce un problema grave desde mi punto de vista además de acuerdo a una resolución exenta la 270 del 2 del julio del 23 ella es sujeto de la ley del lobby cuestión que agrava aún más la situación porque no hay antecedentes que en esta negociación hayan existido todo lo que establece la ley del lobby entonces de lo que se sabe en primer término es que Interchile está sancionado por la subintendencia de medio ambiente ya tiene procedimiento sancionatorio el D 129 por daños ambientales graves y gravísimos esta empresa con la cual se llega a conciliación y también señalar que Interchile demandó al estado de Chile ante la CIADI proceso en curso en Estados Unidos o sea estamos llegando una asesora legislativa de este parlamento está llegando a acuerdo con una empresa que está sancionada pero que además tiene no es cierto hoy día una demanda contra el estado de Chile entonces la pregunta que queremos hacerle al ministro de agricultura puede una asesora legislativa que está negociando aquí en esta comisión proyectos fundamentales como la reforma a la CONAF la ley de incendio y que además tuvo una activa participación en la modificación a la ley de reajuste del sector público en la cual todos sabemos lo dijo usted misma en la sala si no me equivoco se metió de contrabando un artículo que favoreció a la empresa Quinaldo Aguirre empresa que es socia de Interchile o sea aquí hay temas que son realmente y se lo digo como integrante como colega de extrema gravedad o sea es posible la pregunta que le quiero hacer al ministro de agricultura es posible tener este doble rol asesora legislativa y estar negociando este tipo de acuerdo con un sujeto que es regulado entre otros por la propia CONAF los denunciantes del diario de este artículo que yo le he mencionado sostienen que ella obtendría además un porcentaje importante en esta conciliación además la conciliación que ella firma implica obligaciones para CONAF y el ministerio de agricultura donde ella trabaja quiero que el ministro responda si es posible en el ámbito de la probidad de la transparencia que responda si eso es posible yo por lo menos voy a presentar lo antecedente al organismo que corresponde pero considero que aquí estamos en presencia de un hecho muy gravísimo gracias presidente yo creo que justo mandarle el oficio al ministro me parece que corresponde pero me acaba de informar el asesor que parece que esta abogada renunció el día de ayer seguramente sabía lo que se le venía seguramente el tema de el hecho de ella bastante grave pero sin duda que el ministro tiene que tomar conocimiento y informarnos los alcances de esta decisión que hizo esta abogada estimado presidente pudo haber renunciado el día de ayer pero los actos de falta de la probidad los cometió siendo asesora legislativa del ministro de agricultura correcto sí por eso enviamosle estamos de acuerdo en enviar el documento al ministro otro tema más senadores senadoras presidente solamente una cuestión de procedimientos en otras comisiones los horarios están siendo ajustados sería bueno que lo pudiésemos también revisar de hecho quiero comentar que la comisión de agricultura a solicitud no sé si fue unánime o fue por amplia mayoría se modificó el horario de la sesión de los lunes en la tarde de las 17 ¿qué dije? perdón perdón de seguridad se modificó el horario para las 15 horas a solicitud de sus miembros por lo tanto como en agricultura a veces sesionábamos a las 14 otras veces a las 15 ahí pudiese haber un impasse en quienes podemos ser miembros de ambas comisiones o sencillamente por la disponibilidad de sala habría que ver si mantenemos el horario de la comisión tal como está los miércoles a las 11 de la mañana eso se modifica pediríamos que vieran ahora en la nueva conciliación está todo medio revuelto pero había que ver eso sí senador yo creo que es importante tomar esa decisión pero no hoy día sino esperemos que lleguen los nuevos integrantes y seguramente vamos a revisar los diferentes horarios las diferentes comisiones senadora se vuelve muchas gracias presidente mire estuve en obras públicas yo soy todavía miembro de la comisión de obras públicas donde hemos visto como a partir de los desastres que han ocurrido aquí en la quinta región y que todos queremos ayudar se han disminuido los presupuestos de obras públicas entonces ver qué es lo que está pasando también con agricultura si hubo un recorte general de todos los ministerios y si existe es un recorte general de los ministerios para poder llevar a cabo la reconstrucción de viña del mar ver qué es lo que vamos a dejar de hacer para estar conscientes de cuál es el problema presupuestario que podemos tener si es que existe esta disminución de presupuesto eso presidente en función de lo que ha planteado la senadora Sepúlveda efectivamente me sumo a esta solicitud considerando también de que producto del invierno altiplánico han habido fuertes bajadas que han provocado socavones y daños en puentes que están en el medio de la ciudad de tal manera de ver si podemos oficiar primero los ajustes presupuestarios del ministerio de agricultura y producto de que como son emergencias que se producen en el ámbito de la agricultura finalmente saber cómo está atendiendo el ministerio o la pública y lo segundo dejar tipulado en esta comisión de agricultura el horario que ha mencionado el senador Flores de la comisión de seguridad porque como la comisión de seguridad funciona efectivamente dos veces a la semana ya tendría tomado el horario de las tres a las cuatro y media o cinco de la tarde eso quisiera que quedara claramente definido como para cuando tuviésemos que tomar alguna decisión de alguna sesión especial el día lunes ¿El senador Flores? Estoy de acuerdo esperemos que estén los miembros titulares porque a la vez también son miembros de otras comisiones y hay que volver a engranar este puzzle en segundo lugar respecto de lo que planteó el senador Espinoza concuerdo absolutamente con que la función pública es la función pública y nada debería ni empañarla ni enlodarla ni enredarla independientemente de las renuncias que hayan aquí de haber constituido una falta administrativa o eventualmente algo mayor claramente es el ministerio el que tiene que entregar la información formal y oficial me parece grave que algunos funcionarios puedan tener porque cuando uno opta en la vida finalmente no solamente toma postura sino que además asume un comportamiento de acuerdo con lo que es su responsabilidad y en este caso no se puede jugar a dos bandas son muy complicados y puede generar no solamente incompatibilidad sino que también algún tipo de falta que puede incluso llevarse a otros niveles a judicializar para decirlo claro en ese además de lo que acaba de señalar el senador Durana yo haría una alerta al ministerio de obras públicas recordemos que el año pasado el ministerio de obras públicas y otros ministerios de inversores terminan bastante mejor de lo que se suponía que iban a terminar respecto a la ejecución del gasto pero no fue sino por una medida administrativa o sea cuando al ministerio de salud se le asigna 780 mil millones para inversión y Hacienda termina recortándole parte importante de esa plata porque no se la gastan no pueden mejorar el indicador porque tienen menos presupuesto asignado o sea el recuento final se hace sobre el presupuesto final y no sobre el presupuesto inicial y por lo tanto la mejora en el porcentaje de ejecución del gasto es falso en el ministerio de obras públicas pasó exactamente lo mismo o sea el ministerio de obras públicas estaba terminando entiendo yo con cerca de un 65% de la ejecución del gasto o sea es re feo decirle a la gente cuando hay necesidades que no hay plata para resolver pero es muchísimo más feo que habiendo plata no hay capacidad de ejecutar los proyectos y eso es un llamado a atención porque estamos empezando el año a ver ya no estamos empezando el año estamos llegando casi a la mitad del año y todavía no sabemos cómo va a actuar obras públicas hay cambio en la capacidad de ejecución o vamos a seguir con la misma lentitud que al final van a terminar sin gastarse la plata y por lo tanto sin haber respuesta para lo que señala la gente y por último presidente voy a declararme absolutamente culpable de haber cometido no solamente un error diría protocolar sino que más bien de reconocimiento a la labor cuando dejé la presidencia esta comisión ahora presidente olvidé sencillamente olvidé agradecerles el trabajo a la secretaría que ha sido brillante sin la secretaría sin los consejos sin los reproches y sin los ajustes que han hecho tanto la jime como la caro la verdad que podríamos haber cometido un error las secretarias abogadas no solamente toman las actas y ordenan ordenan los comparados y lo demás sino que muchas veces nos dice no esto no se puede o esto sí se puede y eso es un trabajo pero irreemplazable para el ejercicio de la comisión y para el ejercicio de la presidencia lo mismo el apoyo secretarial el viaje a Arica que ya lo señaló el señor Durana fue tremendamente exitoso y todavía tiene coletazo en la región de Arica Perinacota lo que logramos hacer en Valdivia cuando logramos no solamente resolver un proyecto tan importante como para la agricultura como va a ser el Cernafor tremenda institución y su relación con el Svap que estaba enredada y lo resolvimos fue parte del equipo de soporte fue Paco de la biblioteca fueron las chicas fue el equipo de prensa que resolvió el problema de audio el problema de graduación que se había muerto y sin eso no tenemos respaldo entonces yo quiero presidente por su intermedio ahora agradecerle a los miembros de la comisión no parlamentario y solicitaría que le pudiéramos enviar una nota al presidente de la corporación señalándole la buena calidad y la confianza que la comisión puede depositar en las personas que aquí trabajan presidente creo que es de justicia sin duda que sin nuestra secretaria no podríamos trabajar no podríamos tener un buen ordenamiento así que hacemos nuestras palabras de Senador Flores Senador Durana lo que pasa es que en función de los recuerdos que hace Senador Flores obviamente que se nos vino a la mente con la senadora Sepúlveda y quisiéramos a través de su intermedio poder en algún minuto convocar a línea creo que sería importante convocar saber lo que están haciendo en las regiones agrícolas y la importancia que tiene obviamente así como hemos tenido la presencia de todos los servicios de agricultura que ellos también puedan estar en algún minuto en esta en esta comisión ¿Senadora Sepúlveda? Gracias presidente Bueno, sin la secretaría no sería posible nada en esta comisión A ver hay una preocupación de productores de manzana presidente porque la última semana Perú ha detenido y devuelto las exportaciones de manzana en Chile por la presencia de plagas según señalan lo que nos enviaron los productores y estas plagas no tienen la calidad de plaga cuarentenaria eso significa que la devolución de frutas no correspondería entonces reclaman esto y estarían incumpliendo los protocolos acordados entre Chile y Perú en materia de exportación de frutas así que si le parece presidente enviar un oficio al Ministerio de Agricultura que es lo que está pasando con esto si tienen el diagnóstico o no que es lo que ocurre al SAG y al Aredirecom al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver que es lo que está ocurriendo con esto esto nos llegó de parte de los productores de manzana del país eso siempre le digo que me quedo con la ONEMI también me quedo con la ONEMI en general este es un fenómeno que sucede no es primera vez que tenemos problemas con el ingreso de manzana y no me cabe la menor duda y quizás para eso también deberíamos convocar al servicio agrícola ganadero porque en la medida que nosotros intensificamos los controles el producto de la mosca y la fruta esta es la respuesta de Perú entonces como se sienten ellos que nosotros les estamos impidiendo el ingreso de productos fundamentalmente por la mosca y la fruta entonces obviamente creo que ahí es clave la participación del SAG para que nos haga un informe detallado de la situación que está sucediendo en frontera y si solamente está sucediendo en la frontera con Perú o qué pasa con Bolivia con Argentina etcétera bueno tomamos el acuerdo entonces de enviarle un oficio con esa materia con esos puntos al ministro a la a la directora del SAG también independientemente de eso a mí como bueno presidente es importante una reunión con el ministro para tocar varios temas que son importantes porque es que también ver cuáles son las prioridades que tiene el ejecutivo para poder seguir legislando así que yo voy a tratar de reunirme con el ministro lo más rápido posible para poder tenerles a ustedes alguna información y obviamente que estos temas también los conversaré personalmente con él porque los oficios a veces demoran más en llegar así que tomamos la cuerda de enviar los oficios hola señor Flores presidente omití también dar lectura o señalar que llegó una respuesta del presidente nacional de bomberos de chile donde muy conceptuosamente le agradece el gesto que ha tenido la comisión unida cuando decidimos oficiarle reconociendo y agradeciéndole también la labor que han cumplido las emergencias en esta temporada temporada que aún no termina en algunas regiones pero aquí queda en acta digamos lo que don juan carlos fiel bravo ha hecho llegar a la comisión por el oficio que le enviamos correcto senora espinoza es la palabra solo a modo de consulta porque como no soy integrante de la comisión pero me preocupa obviamente la situación de la agricultura yo tengo una región que tiene harta ruralidad la pregunta es si como comisión ustedes han realizado algunas acciones a lo mejor ya la hicieron por eso lo pregunto en el tema de la polémica que se ha generado por el precio del pan relacionado con el trigo qué es lo que se ha hecho ahí como ustedes como comisión pidieron algo a la fiscalía para que me cuenten un poquito porque estaba viendo la polémica que se ha generado en esa temática si a ver si mira sin duda sabemos que dentro de la agricultura se generan algunas distorsiones yo conversando con mi asesor estoy viendo alguna opción de poder ver cómo se regula el tema de los granos pero obviamente que tengo que darle una vuelta seguramente vamos a traer a comisión ya un documento más ordenado yo creo que puede ser como proyecto de ley porque hay que ver también si tenemos las facultades para presentar nosotros un proyecto de ley para hacer ciertas regulaciones o conversar con el ministro que es un tema que por eso me interesa mucho conversar con el ministro de estos temas porque creo que en nuestro país nosotros no tenemos política agrícola que es un tema que lo hemos reclamado ya en esta comisión bastante tiempo y yo creo que el país ya merece empezar a hablar de la agricultura a ver uno sabe lo que está pasando a nivel de Europa en Europa hay un tema muy complejo y yo espero invitar también a uno de los delegados que tiene Chile en la comunidad europea para que nos venga a informar lo que está pasando en Europa que yo siento que es muy muy delicado y es importante que nosotros como senadores lo sepamos y obviamente que en el país se sepa las medidas que está tomando Europa entonces por eso hay varios temas que tenemos que hablar y yo creo que aquí es muy muy importante de poder conversar con el ministro y ver qué es lo que vamos a hacer porque aquí yo creo que nosotros como senadores que representamos diferentes regiones agrícolas lo que queremos es proteger nuestra agricultura yo soy un defensor de los agricultores y de verdad que siento de que los agricultores en los gobiernos en muchos gobiernos nunca han tenido el valor que corresponde porque la agricultura no es muy importante para el producto interno bruto pero caramba que es importante para alimentar a la población y caramba que es importante para dar fuentes laborales y ese es un tema que también hay que valorarlo en la justa medida por eso voy a yo a tratar como presidente de hacerme cargo de todos estos temas que son importantes para poder proteger la agricultura senadora un poco también complementando lo que usted plantea presidente estuvimos aquí senador en aquí en la comisión escuchando a los trigueros como también en el sur en el sur presencialmente ya estuvimos en la mitad de la comisión viendo qué es lo que planteaban los trigueros y la solución a partir de la invitación que hizo el presidente el expresidente Flores yo creo que acá lo que nos tenemos que hacer rápidamente presidente si le parece nosotros tenemos una visita cotriza pendiente y yo creo que nosotros tendríamos que ir en forma urgente la próxima semana cotriza a revisar cómo se están haciendo las cosas porque ahí hay un instrumento que nos permite regular o sea regular a lo menos tener otro poder comprador que nos permita colocar una visión distinta y ir con el ministro porque el ministro se comprometió además a poder capitalizar a poder capitalizar cotriza y hay nueve mil millones que se sacaron del gobierno pasado para poder hacer la compra de granos en general pero entendiendo que en este minuto estamos con un sobrestock a nivel mundial y por lo tanto eso es lo que complica pero lo tercero diría yo es que aquí además hay un compromiso del CIRS del programa de recuperación de suelo que también es una fórmula una fórmula de disminuir los costos de producción y ayudar a la fertilización además del suelo y que pertenece a la caja verde que no tendríamos problemas además con ninguna complicación internacional entonces creo que nosotros ya tenemos el diagnóstico listo pero deberíamos tratar de presionar los instrumentos que nos permitiera ayudar al sector pero además esto de que si nosotros disminuimos tratamos de hacer esto que es lo que pasa con el PAN porque el PAN sigue igual el PAN sigue igual incluso sigue sigue subiendo pero yo creo que deberíamos tratar de presionar a lo mejor unas dos o tres posibilidades que tenemos de apoyo eso presidente bueno nosotros que somos senadores de regiones sabemos perfectamente lo que ha sucedido por muchos años lo que le pasa a los agricultores nosotros sabemos que los agricultores son castigados son perjudicados normalmente por a lo mejor estos intermediarios entonces como lo sabemos obviamente que hay ciertas llamemos iniciativas de proyectos que nosotros no podemos impulsar porque son llamemos de facultad del ejecutivo por eso es que yo necesito conversar con el ministro y plantearle también que en una presidencia como la que estoy asumiendo el día de hoy ver que es lo que somos capaces de hacer porque aquí yo creo que debemos ser capaces nosotros de proteger la agricultura y ese es un sentir no solamente nosotros que somos senadores de las zonas agrícolas sino que hay muchos senadores que tienen el mismo sentir pero es un trabajo que debemos realizar y para eso yo voy a pedir el mayor de los esfuerzos que hagamos porque creo que la agricultura hay que protegerla la agricultura es parte importante de la alimentación de nuestra gente y nosotros hoy día estamos dependiendo mayoritariamente por las importaciones entonces es un tema que tenemos que ver como país qué es lo que queremos y qué es lo que está pensando el ejecutivo porque también el ejecutivo como digo es el que tiene la facultad muchas veces de impulsar o ponerle urgencia a este proyecto secretaria no no hay más temas pendientes no hay más temas bueno sabemos que mientras no tengamos las comisiones constituidas de medio ambiente y tener y llamemos esos esos reemplazos nosotros no podemos continuar con la comisión unida cierto entonces no habiendo más temas que tratar se cumplió el objetivo de esta de esta comisión de esta se levanta recording stopped